y sabe ni curo vea mire, viene sabe ni curo vea mire, mire, mire hay mis amiguitos una mamacierra miro 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 no lo vas a jalar pero que es no si vea estamos con los amigos de la aventurero de la pesca mire lo que se están metiendo ellos, tremendo caldo ni curo vea grisado ni curo vea mire, mire esa mamá ni curo vea aquí está don César vea mire su papá vea arranque para acá amigos que acá donde está lo bueno mire lo que está cayendo ahí están aquí en el guamadre vea para que coman y disfruten lo bueno y aquel pescadito, aquí tiene un pescadito bueno amigos vamos a ver que pescado es lo bajo con la varita con el con la mano y amiguitos esta bueno, esta bueno esta bueno amigos un pescado grande amigos amigos es un pescado grande amigos amigos es un pescado grande amigos 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 amiguitos amiguitos es un pescado grande amigos ahí viene amiguitos ahí viene amiguitos ahí viene amiguitos y amiguitos y amiguitos una sierra amigos oh eso es una sierra amigos vean eso esta grande amigos un perrío uy ventarón 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 una sierra ventarón vea ufa tira ventarón usted que es el propio usted es el pescador de pescas y encanto de villano usted que es la mascota de pescas y encanto de villano si esta bueno ah bueno ventaróncito vea que bueno ventarón no amigos al parecer este mancán tiene pescado acá mano vamos a ver que pescado nos tiene aquí el hombre vamos a ver vamos a ver vea mamá ni culo amigos uy chica vean eso amigos vean eso si es ni culo papá vea ni culo de media libra vea ahí lo tienen papacitos para que se suscriban al canal pescas y encanto de villano bueno amigos allí parece que hay pescadito vamos a ver que hay miren miren como jalan amigos miren como jalan la varita miren amigos miren como la jalan vamos a ver que es lo que hay con la varita nos ayudamos más mejor vean uy amigos miren esa belleza ni culo que viene ahí vean amigos miren amigos miren esa belleza amigos miren amiguitos miren amiguitos que belleza de mi culo amigos vean mi culo de la libra amigos vamos a ver que hay en este bicho esta en suelo ک Dude como montaende amiguitos uuuh hermanito vean un excelente mi culo amigos uy vean eso vean esto amigos un excelente mi culo de la mi culo muy bonito amigos vean la belleza de mi culo amigos ahí hay otro pescadito miren como jalan de bueno esta varita miren como jalan de bueno como jalan de bueno vamos a ver qué es, una balita mágica, a ver qué nos va con la balita mágica allá se ve el pescadito, mira amigos, otro miculito es un miculito que está enguevado, amigos, está enguevadito vamos a liberarlo, entonces yo pauso tantito y comienza a que lo liberara bueno amigos, aquí ya está, mira, aquí chiquitita, toda enguevadita mira los amiguitos, mira los amiguitos, toda enguevadita la bichita entonces, vamos a liberarla, chao y mamita de Pesca sin Canto de Millano, aquí estamos con unos grandes amigos seguidores de nuestro canal Pesca sin Canto de Millano pues ellos se sacaron sus lombricitas, entonces yo voy a compartir las que tengo acá en mi tarjeto con ellos ve amigos, eso es lo que debemos hacer, esos buenos gestos con la gente, hermano siempre pescar con amor, con alegría como hablamos con nuestros amigos, que las pescas sean con anzuelito, hermano que eso es lo mejor que podemos hacer, o que ustedes que dicen, amigos claro, con anzuelito, con anzuelito es lo mejor si, claro, porque eso es lo mejor, hermano, porque eso, cuando hacen mayas, miren todo lo que hacen no hacen sino acabar hasta con la mamá del gato pero bueno amigos, dejemos de todo, hermano de Dios entonces, ahí ya, que saquen sus lombricitas y ya, ya sacaron, ah, listo bueno, listo, bueno, sí señor gracias, abuelo, gracias bueno, sí señor muchas gracias bueno, amigos, aquí parece que hay un pescadito en este nalito que lo encontré aquí enredado vamos a ver qué pescadito es, amigos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver allá viene, allá viene, uy, qué tremenda belleza en mi curo, amigos, vean miren eso, oh miren, amigos miren, amigos de pesca del encanto de mi llano esta belleza en mi curo, vean mola, vean si, vean y esto es lo mejor que se tiene pescadito vamos a ver, aquí pescadito tiene semana acá, se mancebo, se mancebo, se mancebo, se mancebo se mancebo, otro ni curito, amigos, vean un excelente ni curo, amigos, vean qué belleza, amigos todo lindo la pesca, amigos suscríbanse al canal pescas encanto de mi llano comparten con familiares y amigos y pongan la campanita cada vez que subamos un video ustedes estén atentos miren este pescadito vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vean esta, hermano, qué belleza vean, vean esa belleza, amigos vean eso, amigos vean eso vean, 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 que hermosura vean, amigos para eso es una hermosura, mi cura, amigos como ustedes lo ven, amigos de pesca sin carne de mi llano vean esa bellecera, amigos para que se suscriban viene esa belleza de mi cura, amigos mi cura de libra para que se suscriban a este canal pescas y encanto de mi llano al parecer el río va creciendo, amigos vamos a ver, que nos cayó en este vean esa belleza de mi cura, amigos vean, esta bellecera ¿será? ¿cómo van con la pesca? ¿vino o qué? bien, gracias a Dios ay, bien, papá que les vaya bien les deseo feliz pesca bueno, bueno bueno, amigos aquí vean como ustedes se dan de cuenta para quitar los que he hecho ese pescado listo, amigos bueno, amigos al parecer este man aquí tiene pescadito vamos a ver qué pescadito tiene aquí el hombre uy, uy, uy tiene eso tiene mi cura, papá vean mi cura por la doble papacito vean ha sido belleza de mi cura, amigos vean vamos a ver qué tiene aquí mi amiguito uy, fue mare vamos a ver vamos a ver qué nos tiene ese amiguito acá vamos a ver vamos a ver ahí viene, ahí viene, ahí viene una belleza de mi cura, amigos vean uff vean eso uff, qué belleza, amigos vean vean, vean amigos lo lindo de la pesca, amigos esto sí es pesca, amigos bueno, amigos vamos a ver qué piensan uy, escucha, aquí hay un montón de pescadito vean eso uff huele, madre, huele yo ni curito, amigos no se lo miren, vean amigos y lo disfruten al máximo amigos, se prefiere ese muchacho hay pescado vamos a ver vamos a ver con esta ahorita no nos defendemos aquí para uy, 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 uy está largo está el suelo uy, fue mare mira, mira mira, mira mira, mira mira, amigos vean, amigos vean la belleza de mi cura, amigos vean, amigos vean, amigos de pesca que me encanta de mi llano vean un hermoso ni cura, amigos miren cómo se mueve esa varita vamos a ver esta varita mágica a ver quién nos trae vamos a ver una varita mágica vean uff esta belleza ni cura, amigos vean 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 ahí para que se suscriban amigos suscriban compartan con familiares amigos no olviden poner la campanita y darle like a cada video vean 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 estos hijos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ni curosa amigos vean mi culo por la ola amigos vean 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 esa belleza amigos miren eso amigos vamos a ver que tiene semana acá otra vez son efectivas acá son manejas vean vean esa belleza que belleza de mi culo es amigo vean esa belleza hola parceros suscríbanse al canal pescas y encantos de villano no olviden ponerle link o darle me gusta y poner la campanita para que no son un video ustedes ya saben de que pesca sin caso de villano les tiene un nuevo video se mantiene otra vez pescadito vamos a ver que nos tiene el hombre vean esa belleza de mi culo hermano es bellecera amigos vean 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 amigos de pescas y encantos de villano vean para que se suscriban compartan con familiares y amigos bueno amigos aquí hay pescadito vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué es lo que tiene este hermano acá vean esa belleza de mi culo miren eso amigos miren ahí tienen amiguitos de pesca sin canto de villano bueno amigos para ser ese señorcito hay pescado vamos a ver qué pescado hay miren como jala la barita uy amiguitos un buen y culo de acá ya viene ya viene ya viene el hombre vean eso vean eso amigos esa belleza de mi culo vean qué belleza vean amigos amigos al parecer en esta barita hay pescadito como se mueve bueno vamos a sacarlo así nomás vamos a sacarlo así nomás vean los hijos ahí viene esa belleza de mi culo amigos esa belleza de mi culo amigos acá no lo grabé cuando lo saqué pero bueno ahí el hombre le está lleno de los los cachos no es práctica como yo pero lo vas a hacer con la macheta vean 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 la práctica que el hombre le hace ya listo sabe qué pescado es ahí viene el hombre está está un encamin tú pues está un encamin ¿no? está un encamin para el churro es más un encamin de mi también está bien ahí Esos ya son fijos, no saben, esa está grande, uy, madre, uy, ya se fue, ah, no, porque yo grabando y eso me queda muy difícil. Estoy chimpiando, no, ya están, ahí está pescadito, mira, aquí tiene que comprar aquí, uy, macho, ahí está muy pulido, uy, qué madre, ahí salió, vela. Ahí se ve el Niculete, no se olvidó el orzo. Uf, qué bonito, qué bonito, qué Niculotes, qué peces, pero huelecito para coger un Niculote. Bien, amigos de pescas y encanto de millán, esa pelleja ni creo que se dejaron acá, amigos. No, 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 no. ¿Cómo la ve? Esa es mucha mamacierra. ¿Ah? Muy buena. Vean esa media mamacita de sierra. Ahí la veo en Fabián. Aquí tiene este man acá. Otro Nicurito. Ujale. Aquí no fallan. Con el buen Nicuro. Vamos a ver, don Fabián, qué tan de buena suerte es. ¿Sí está ahí? Ahí sí, vean. Está bonito, don Fabián. Vean, le digo que este punto aquí es muy bueno. Vean, don Fabián, por la foto. Vean. Ahí tienen, papá, vean. El buen Nicuro. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sí está? Sí. Ahí, papá, vamos a ver. Ahí viene el Nicurito, bonito. Uf, qué belleza, Nicuro, vean. Ese está bacano, vean. Ese está grande, grande, vean. Qué belleza. Vamos a ver qué tiene este señorcito allí. Ah, está pescadito, vean. Uf, de verdad, qué belleza, Nicuro, vean. Esta belleza de don Fabián. Una hermosura, señor. Sí, señor. Vamos a ver qué es lo que hay. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí va. Se lo grabo. Ahí viene el hombre, ya. Tremendo Nicurote, vean. Ah, cómo la ven. Eso sí es pesca. Aquí parece que hay pescadito. Vamos a ver qué pescado hay acá. Vamos a ver, vamos a ver. Sí hay pescadito ahí, amigos. Pero está bonito en mi culo. Hijo de madre. Ay, una mamasierra, vean. Una mamasierra, amigos. Vean, una sierra pequeña. Se vinieron las sierras, no jodas. Y después de las sierras viene el amarillo. Esa es para liberarla. Esa, aquí vamos a grabar. Vamos a liberar esta vieja. Uy, qué madre. Una mamasierra. Está como muy brinconcita. La mamasierra está a volar. Uy, qué madre. Esta sí, qué madre. ¿Qué? ¿Qué? A ver, mamas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, don Fabián, que va a sacar el pescado ahí. Uy, pues, uy. ¿Lista ahí? Ay, no. Está enreado. Ah, no, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Suavecito, suavecito. Uy, sé que ni curote. Qué ni curote, hermano. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Sáquelo, 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 sáquelo. Uy, qué ni curote. Esa belleza. Ah, cómo la ven, papá. El buen ni curó. Don Fabián. Hay un like. Vea. Vea cómo ojalá de bueno ese bicho. Vea, don Fabián, agárrelo, vea. Cómo es que ojalá de bueno. Mira, 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 ni curote. Uy, qué belleza el ni curó. Uy, don Fabián. Sí, está cromado. Para relajarlo. Uy, qué belleza, vaya. Una programática de ventarrón, vea. La mascota del canal. Amigos, ahí para que se suscriban al canal Pesca Sin Caso de Villano. Para que nos sigan en Facebook. Le den link a los videos. Y compártan con familiares y amigos. Y ahí está. Uy, qué belleza. Uy, qué belleza. Vendrón. Ni curos por la ola, don Fabián. Vea, cómo se la ve, vea. Ni curos grandes. Ni bonitos. Bueno, vamos a ver, papá, qué pasa con este. Fue, hermano. Uy, fue, fúchale, amigo. Fue. A ver, vamos a ver. Está como largo, largo, largo. Largo, largo. Ahí viene el hombre, vea. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, fue, fúchale. Ese güey. No. Es una belleza, don Fabián. Están bien bonitos. Esa sí es belleza, vea. Está buena pesca aquí en este río. Para que deshacen el canal Pesca Sin Calde de Millano. Para que compartan con familiares, amigos. Ahí tienen amigos. Ahí viene el pescadito. Ahí está bonito el licurito. Qué belleza, hijo el burro. Está grande, está grande. Una mamacierra. ¿Cómo la ven, ah? Yo sí diría, una mamacierra. Vamos a liberar esta mamacierra, vea. Yo, él fue, manita. Sí, fue. ¿Cómo la ven? Bueno, amiguito, nos cayó un pescadito. Vamos a ver. ¿Qué pescadito es, amigos? Vamos a ver, amigos, qué pescado es. Está como raro acá, vea. A ver qué es. Es la vara, pero vi bien comprada. Ay, vea. También tiene una capaceta, vea. Amigos, tiene una capaceta. Mira, amigos. Eso es lo bien. Amiguitos. Suscríbanse al canal Pescas y Encantos de Millano. No olviden, oye. Compartan con familiares y amigos. Y pongan la campanita para cuando haya video. Estén ustedes atentos. Bueno, listo. Sepa, hay que tener pescado, amigos, vea. Bueno. Eso, así. Sí, acostado. Listo, ahí vamos. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Sí, señor. Es pescadito, amigos. Mira, amigos. Bueno. Está hablando para el caldo, ¿no es cierto? A ver, María. Es una belleza, papá. Listo, papá. Bueno, arrancamos a la de Dios. Listo, ya lo pueden pagar. Ahí tiene pescadito, amigos, vea. Ahí tiene, ahí lo traemos. Ahí tiene pescadito. No, no es de Dios de Nicuro, vea. No, es de Dios de Nicuro. Está bueno para aquí, dice. Y mira, amigos, como se quita del suelo, vea. Los chuzos de pescadito, ya. Es facilito, va. Y listo, vea. Esa es la manera más fácil de quitar los chuzos. No, amiguitos. Aquí encontramos otro de Dios de Nicuro, vea. Una belleza de Nicuritos acá, vea. Por eso, mi amigo. Estamos aquí pescando. Pero hoy, sí, el río ha estado un poquitico, durito. Por la cuestión es que está muy bajito. Cuando está bajito, pues casi no afinal. Hombre. Es como me toca a mí, vea. Está bonito, es mi culo, vea. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.